En los últimos cuatro años, junto a los alcaldes y gobernadores, sus equipos de gobierno y la comunidad, fortalecimos la democracia desde y para las regiones. Un viaje que iniciamos en el año 2015 con los talleres Preparándonos para ser los mejores, por la reconciliación y la inclusión, que fueron el preámbulo del reconocimiento Reparando desde el territorio, mejores experiencias del programa de fortalecimiento institucional para las víctimas y la iniciativa Gobernantes y Postconflicto, que visibilizó a los mandatarios que lideraron procesos de construcción de paz. Con el programa de fortalecimiento institucional Gobernantes Comprometidos con la Primera Infancia y el premio Construyendo Sueños, Niños, Niñas y Adolescentes en los Planes de Desarrollo 2016-2019, promovimos el programa GEN0 e incentivamos la garantía de sus derechos y participación en la toma de decisiones. En el año 2016 cumplimos una década de actividad y lo celebramos con el lanzamiento del libro ¿Cómo gobernar a Colombia? Visiones, dilemas y decisiones de los mejores líderes políticos del país. Continuamos este viaje con la campaña En Modo In, que identificó las mejores experiencias de los gobiernos inclusivos y de la mano de ProBogotá realizamos la socialización de su propuesta de gobernanza regional en Cundinamarca. En el 2018 reconocimos a los mejores gobernantes en la superación de la pobreza y nos sumamos a la cruzada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el Reto Nacional por la Seguridad Vial. Mejorar la calidad de vida y salvar vidas en la vía fueron sus principales apuestas. Derribamos barreras de exclusión e incentivamos la inclusión social de personas con discapacidad y personas mayores en Colombia, con el reconocimiento a la inclusión Saldarriaga-Concha. Iniciamos el 2019 con los municipios de Cundinamarca, en el seminario Mejor Planeación, Más Recursos, que tenía como propósito que desarrollaran un exitoso plan de ordenamiento territorial y continuamos con el programa de fortalecimiento técnico Participación para la Gobernabilidad en los municipios de Inírida, Mitú, Bahía Solano y Paipa. Hemos sido sus aliados durante estos cuatro años y hacia el final de su gestión llevamos a sus territorios los talleres Cómo prepararnos desde ya para un empalme exitoso y Cómo cerrar con éxito mi administración de la Escuela de Gobernantes. Nuestro relacionamiento directo y confianza mutua con ustedes nos permitió realizar un apoyo técnico a la Estrategia Territorios Amigos de la Niñez, liderada por UNICEF y el ICBF, que exaltó a los entes territoriales que avanzan en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Participamos en la Gran Alianza contra la Deforestación de la Revista Semana, la Cátedra de Infraestructura y Gobernanza con la Universidad de La Salle y los eventos de sensibilización de los lineamientos de la Política de Salud Mental del Ministerio de Salud. Y hoy reconoceremos a los mejores gobernantes en seguridad vial y premiaremos a los mejores alcaldes y gobernadores 2016-2019. Las elecciones de cada premio, cada visita y cada diálogo son el fruto del buen liderazgo de nuestros gobernantes, quienes reconocen la importancia de medir y comunicar efectivamente su gestión. Participar en Colombia Líder significa aportarle al país, porque exaltar la gestión pública y premiar a los líderes que inspiran nos ayuda a incentivar las buenas prácticas con las que se transforma la nación. De esta manera y gracias a ustedes, hoy somos la mejor plataforma de gestión del conocimiento territorial, valorada y exaltada por todo el país. Somos los mejores porque ustedes son los mejores. Juntos somos el equipo ganador, un equipo que ha demostrado que con transparencia, reconocimiento, formación y trato equitativo se puede mejorar la calidad de vida de los colombianos. Nos sentimos orgullosos de haberlos acompañado. Ustedes son parte de nuestra historia y por siempre estarán en ella.